Buenos días, qué bueno encontrarnos en este sábado, primer sábado de mes dedicado a Nuestra Señora. También recordamos el martirio de Pablo Mico y compañeros mártires que mueren el 6 de febrero de 1597, protomártires del Extremo Oriente, seis misioneros franciscanos españoles, tres jesuitas japoneses y 17 seglares japoneses, catequistas, intérpretes, médicos y niños. La cruz fue el instrumento del martirio y desde ella Pablo Mico exhortaba a sus compañeros a dar la vida. Compañeros mártires dieron su vida en el Oriente. Hoy la iglesia nos invita en este primer sábado, aparte de mirar a Nuestra Señora, a meditar el capítulo 6 de Marcos, versículos del 30 al 34. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron a una barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar Jesús vio a una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles con calma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Volvamos a tomar el texto. Capítulo 6, versículos 30 al 34 del Evangelio según San Marcos. Pidámosle al Espíritu que venga y nos ilumine. Hoy en este primer sábado tengamos en el corazón a Nuestra Señora, la plena del Espíritu Santo, la esposa del Espíritu, la llena de su presencia. Que como ella nosotros podamos abrir de par en par la vida al Espíritu y somos templos de Él para venir y escuchar la palabra, bajarla de la mente al corazón, vivirla, meditarla, orarla y ponerla en la vida. Por eso, ¿qué nos dice la palabra hoy? ¿Qué pasó con los apóstoles? ¿De dónde vuelven? Recordemos en estos días que Jesús los envía. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Jesús qué les dice? ¿Que para dónde se dirijan? ¿Hacer qué? Pero hay unas multitudes. ¿Y qué pasa con esas multitudes? ¿Dónde se les adelantan? ¿Y cuál es la actitud de Jesús al ver tanta gente? ¿Y qué hace Jesús con todas estas multitudes? Son preguntas para que nos vayamos como adentrando en todo el contexto que nos presenta hoy esta palabra. Segundo momento, meditación. Que bueno hoy, a la luz del Espíritu, con la gracia de Nuestra Señora, en este primer sábado honrémosla. Que como ella, abramos el oído y le digamos hoy a Dios, he aquí la esclava, el esclavo del Señor. Aquí estoy para escuchar tu palabra, Señor. Y con la docilidad de ella podamos comprender un mensaje muy grande, muy reconfortante en este día, para que miremos cómo podemos descansar en Dios. Hoy, esta palabra Jesús nos dice que después de que llegan los apóstoles, los había enviado de dos en dos, les había dado una potestad contra los espíritus inmundos para curar, para llevar el reino y su palabra, vuelven. Y ellos vuelven y le cuentan todo lo que hicieron y enseñaron, como lo que es el Evangelio que es, lo que Jesús hizo y lo que Jesús enseñó. Ellos están llevando la vida del Maestro, han llevado el mensaje del Maestro con palabras y con actos concretos de liberación y vuelven. Y Jesús los escucha. Y para escucharlos mejor, tiene un movimiento de invitarlos al descanso. Solo en Jesús hay descanso. Qué bueno, esta es la primera idea de esta meditación hoy. Qué bueno estar con Jesús. Jesús, después de una hora de trabajo, sus apóstoles vienen cansados, pero contentos en el corazón por haber podido hablar del Mesías. Jesús los invita a retirarse con Él, a estar a solas con Él. Por eso les dice que vayan a un sitio tranquilo a descansar un poco. ¿Cuánto nosotros descansamos, que es parte normal de la vida, pero cuánto descansamos en Dios? Nosotros utilizamos en nuestros medios los retiros espirituales. Pero es un momento de abandonar todo el ritmo diario, cotidiano, los teléfonos, el ritmo de la vida con trabajo, con obligaciones, para encontrarnos con Dios. Este es como un retiro, donde ellos vienen a contar a Jesús toda esta labor evangelizadora y Jesús los acoge y está con ellos, con los amigos. Ya no los llamo siervos, ya no son solo apóstoles, son los amigos de Jesús, dirá Él más adelante. Qué bueno hoy estar con Jesús. Seguramente nosotros tenemos nuestra evangelización, pero también en el ritmo de la vida, ustedes, en el día a día, qué bueno poder estar con Jesús. Los domingos es un día de reposo, es un día de descanso en Dios, pero todos los días podemos sacar un tiempito para estar con Él, para descansar en Él, para contarle lo que hemos hecho y lo que hemos dicho en nuestra vida. Esa es la oración cotidiana, ese es un momento de encuentro en la Eucaristía. Es orar a solas con quien sabemos nos ama y conoce lo más íntimo de nuestro corazón. ¿Cuánto descansamos en Jesús? Estar con Jesús es lo mejor y hay que orar y hay que invitarlo a la vida. Y si hay momentos donde la vida agobia y donde hay un peso muy grande, pues entramos a un santísimo, un sagrario. En estos tiempos de COVID, pues según nos lo permitan las medidas que estén abiertos los templos y que se respeten los protocolos. Si no también a través de internet podemos estar en adoraciones eucarísticas, si no también entramos a la pieza, a nuestro cuarto, como dice la palabra, y ahí en los secretos Dios escucha. Y ahí en nuestros cuartos podemos generar un ambiente de oración o en un oratorio que tengamos. Leemos la palabra y escuchamos a Dios que viene a decirnos que está con nosotros, que es nuestro respaldo, que es nuestro descanso. Entonces, tomemos esta palabra hoy para que descansemos en Jesús. De pronto hay agobio en el corazón, hay incertidumbre por la situación que vivimos, hay tristeza, hay melancolía, hay depresión. ¿Qué hay en el corazón? Hay cansancio del trabajo físico, hay cansancio de esperar algo que no se da, hay una situación de que no nos sentimos plenos. Entonces, pues el único que nos puede dar esa paz del corazón es Jesús. Y le podemos decir a Dios Padre, en unión con el Espíritu, Padre piensa a través de mí hoy que tus pensamientos sean mis pensamientos, que tu paz sea mi paz. Padre piensa a través de mí hoy que tus pensamientos sean mis pensamientos, que tu paz sea mi paz. Así como los apóstoles, nosotros estamos llamados por Jesús a descansar en Él. La oración es un momento de encuentro. Hay momentos de encuentro muy fuertes donde analizamos toda nuestra vida, pero hay momentos de gozo, de descansar, de quitarnos un peso de encima, porque el ritmo del mundo y los ritmos que nosotros también nos hemos impuesto por muchas cosas, pues a veces llegan momentos de asfixia y de no saber para dónde seguir. Hoy Jesús nos dice que descansemos con Él. Con los apóstoles nos enseña que debemos sacar tiempo para estar con Él, a solas con quien sabemos nos ama y nos ha dado todo, ha dado su vida por nosotros. Después nos sigue diciendo el texto que muchos los ven marcharse y son multitudes que van tras de ellos y entonces van de aldeas y se adelantan. Y cuando Jesús llega, así como había tenido como este gesto con los apóstoles para que pudieran descansar, también tiene un sentimiento de compasión, de eso que sale de lo profundo del amor de Dios, que conoce que hay muchos que están cansados, muchos que están agobiados. Y aquí utiliza la idea de, le dio lástima, le dio de ellos porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles con calma. Primero a los apóstoles, los nutre con su presencia y con su paz y después a las multitudes que siguen apareciendo, siente compasión por ellos y les enseña. Porque la palabra de Jesús es alimento para la vida, la palabra de Jesús es paz para el corazón, la palabra de Jesús es guía para todas estas multitudes y la palabra de Jesús se sigue dando y Él sigue caminando con nosotros. Para esta generación en la cual también hay muchos que andan como ovejas sin pastor. La imagen del pastor, que es dada también en Juan, yo soy el buen pastor, pues aparece como aquel que conoce a cada oveja con sus detalles, con sus particularidades. Así nos ama Jesús con nombre propio, con historia personal de vida, nos llama por nuestro nombre, camina con nosotros, no busquemos salirnos de este aprisco, de este rebaño de Dios, caminemos en Él y en Él hay enseñanza y en Él hay descanso y en Él hay una fuerza nueva. Esta palabra la hemos escuchado muchas veces, que sea este sábado, este primer sábado, con Nuestra Señora enseñándonos a descansar en Jesús, a escucharlo solamente a Él, a tener una paz y un gozo en el corazón que nada, absolutamente nadie ni nada en la vida lo da. Estar con Jesús es lo mejor, con el buen pastor, porque da la vida, ha dado la vida y sigue caminando con nosotros, se sigue dando como el pan bajado del cielo para nutrirnos. Ese pan nos da una fuerza y una capacidad de seguir adelante, de descansar en Él y de levantarnos y pararnos todos los días a seguir nuestra labor cotidiana, nuestra misión en esta vida, a seguir evangelizando. A los apóstoles los llamó a ese descanso, pero ellos después seguían otra vez evangelizando. Nosotros seguimos con la misión, pero cada día nos encontramos con Él, cada domingo tenemos día de reposo y descanso en Él y cada que hacemos nuestros retiros espirituales que son necesarios, no solo para el clero, sino también para los laicos, pues venimos, nos encontramos con la palabra, aprendemos de Él, tomamos fuerzas nuevas, es nuestro gran pastor, el que nos protege de cañadas oscuras, no tememos, porque vas conmigo, dice, tu vara y tu callado me sosiegan, dice este Salmo 23, qué bueno caminar con el pastor de la vida. Dejemos estos pesos que hay en la espalda, estos agobios, estos dolores, estas tristezas. Hoy es un día de compasión de Jesús. La palabra nos lleva a eso, siente con los apóstoles, los escucha y les da la paz. Ve las multitudes, las escucha, pero sobre todo les enseña. Y la palabra de Jesús es dulce y trae paz al corazón y trae entendimiento para enfrentar la vida. Hoy escuchemos al Maestro, nos sigue hablando, abramos el corazón en este sábado, dispongamos la vida, descansemos en Jesús, estar con Él es lo mejor. Vayamos al Sagrario si podemos, o en nuestras pantallas, estemos en Eucaristía, en Adoración al Santísimo, hagamos momentos de oración ahí en el interior de nuestras casas, de nuestros oratorios. Entreguemosle lo que hay en lo más íntimo del alma y descansemos en Él y reparemos nuestras fuerzas en Él y tengamos hoy una capacidad de salir con la frente en alto después de nutrirnos de su presencia, después de comulgar también, inclusive espiritualmente también, es válido en todas estas transmisiones que tenemos por internet. Pero si lo podemos hacer, pues, en un templo, qué bueno estar con Jesús, lo mejor es estar con Él. Tengamos claro hoy que esa sea como la enseñanza, estás cansado, tienes agobio, hay situaciones que te sobrepasan, que me sobrepasan. Descansemos en Jesús, dejémoslo entrar en el corazón. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por este día en donde Tu Palabra nos habla de descanso, en donde te muestras como aquel que escucha a los apóstoles, que los invita a apartarse contigo, a tener fuerzas nuevas en Ti y que tienes compasión de las multitudes porque andan como ovejas sin pastor. Hoy reconocemos que eres el único pastor de nuestra vida, Señor, que como los apóstoles nosotros podamos hoy retirarnos contigo, que que esta lección divina sea un momento de paz, de gozo, que podamos sentir Tu presencia. Por eso te decimos también a Ti, Dios Uno y Trino, Padre, piensa a través de mí hoy. 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 Que Tus pensamientos sean mis pensamientos, que Tu paz sea mi paz. Dame la paz, Señor Jesús. Enséñame a descansar en Ti. Enséñame a descansar también en Ti, Dios Uno y Trino, que podamos tener fuerzas nuevas después de la oración, que deseemos todos los días sacar un momento de oración, que podamos recibirte en la Eucaristía, que podamos también adorarte en el Santísimo Sacramento, que nuestro encuentro contigo sea el mayor gozo y la mayor alegría. Permite, Señor, también que esta generación que anda como ovejas sin pastor, hoy sienta Tu presencia. Que esta evangelización que se hace a través de medios pueda llegar y tocar a muchos que se sienten como ovejas que no tienen pastor. Por muchas situaciones de la vida se han sentido como perdidos. Que hoy pueda llegar esta palabra y que Tú puedas mostrarte delante de ellos a través de esta evangelización que hacemos. Sana los corazones tristes, Señor. Tú te compadeces de los que no comprenden la vida, están agobiados, tienen situaciones difíciles. Te pedimos que hoy llegues y toques corazones de nuestros familiares, conocidos, de los que están sufriendo con el COVID, económicamente, de muchas situaciones. Que hoy puedan sentir los hijos de Dios, Tu presencia. Tú eres el camino al Padre, Señor Jesús. Y hoy, Santísima Virgen María, en este primer sábado, enséñanos a estar a los pies de Jesús. Enséñanos a cumplir lo que Él diga, así como dijiste en las bodas de Caná. Que podamos tener el corazón dispuesto como el tuyo para escuchar a Jesús, sentir paz y seguir el camino de la vida. Enseñanos, mamita María, a descansar en Jesús. Amén. Cuarto momento. La acción. Saque un momento hoy de oración. En un lugar de silencio, un lugar callado, solitario, si es su habitación, si es su oratorio, si es en una pequeña capilla, si es en un templo, si es en su pieza a través de una pantalla, viendo una adoración del Santísimo. Pero que sea un momento de encuentro con Jesús. Esté hoy con Jesús. Que hoy tenga esa sensación de los apóstoles de Jesús que lo llama y le dice, ven, cuéntame, ¿qué has hecho? ¿Cómo va tu vida? Y que podamos desahogarnos y podamos sentir la presencia de Jesús. Que ese sea un acto con fe, con amor, con disposición del corazón. Que tengamos hoy una presencia de Él que nos dé la paz. Para que nos levantemos de nuevo y sigamos la vida. Y vayamos encontrándonos con Él. Porque estar con Él es lo mejor. El Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Feliz día para todos!